Buenas tardes, vamos a comenzar la conferencia de prensa Atlético Nacional, previo al juego por los octavos de final de ida de la Copa Betplay, este miércoles a las 8 de la noche frente a Once Caldas de Manizales. Nos acompañarán Sebastián Gómez, Gerson Candelo y el profesor Hernán Darío Herrera. Pregunta Johnny San Pedro de la Tertulia. Sebastián, buenas tardes. Dos temas y es tan amable. El primero, respecto a la Copa Colombia, se hace más difícil de pronto esta eliminatoria, teniendo un rival tan frecuente y tan seguido. El miércoles por Copa, el sábado por Liga y después nuevamente por Copa. De pronto el conocerse tanto, de pronto el jugar tan seguido, lleva a que sea un poco más complicado. También lo digo por el camino que puede tener Nacional para llegar a una final. Y lo segundo, si me lo permite, es qué diferencia encuentra entre este momento y el semestre pasado, cuando se habían clasificado prematuramente a los cuadrangulares finales. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, tuvimos una situación similar con Pereira. Jugamos varios partidos de seguidos y nosotros le damos también mucha importancia a lo que es la Copa. Vienen partidos muy de seguidos con ellos, pero nosotros somos los que tenemos la obligación de ganar, de sumar, de seguir creciendo como equipo y de apuntarle a los dos torneos. ¿Me repites? Ok, ok. Bueno, lo del momento es muy importante. Creo que lo que pasó ayer nos deja un aprendizaje en el juego, en el fútbol y lo tomamos de la mejor manera, siendo autocríticos. ¿Qué es lo que debemos mejorar? ¿Qué es lo que debemos mejorar? Pero yo ya lo he repetido muchas veces. ¿Qué vale clasificarse? Y en final es eliminarnos de primeras. Entonces, es mejor creo que estar conscientes, saber de lo que nos jugamos y saber de qué es más importante lo que se viene. Porque hay que darle mucho valor a lo que se ha hecho, pero todo tiene que terminar de buena manera. O sea, si no, no sirvió de nada lo que hicimos. Entonces, yo que ya llevo mucho tiempo en el club y me ha tocado vivir esa situación, tenemos la oportunidad en las manos. Ahora es de nosotros si la dejamos ir o no. Es eso. ¿Qué tal Sebastián? Juan Camilo Villa de Buenos Días Deporte. Sebastián, van a jugar contra un equipo del profesor corredor, que siempre su propuesta es lo que se habla tanto del fútbol de posición, de algo similar a lo que practicaba Juan Carlos Osorio y una corriente que por ahí hay también con otros técnicos. Eso quiere decir que puede haber espectáculo. No va a ser un rival que se esconda, no va a ser un once caldadas de pronto reactivo. Eso por un lado, ¿qué esperan? Y disputar la pelota con jugadores de buen pie ahí en la mitad de ellos y de ustedes. Y segundo, una novedad, doblete, por la tarde Medellín, por la noche nacional. Mensaje a las hinchadas, este tema, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, claro, empiezo de adelante hacia atrás y es darles un mensaje de que vivan el fútbol en paz. La ciudad de Medellín ha sido ejemplo porque es una ciudad futbolera, es una ciudad que se comporta y que vive en el fútbol en paz. Van y disfrutan del espectáculo. Entonces, decirles que lo vivan de la mejor manera, que lo disfruten y que cada uno con su equipo haga lo correspondiente. Pero creo que va a ser una muy bonita oportunidad para demostrar que en esta ciudad se ha venido creciendo en ese tema. En cuanto a lo de Lonce Caldas, sí, el profe Corredores le gusta que los equipos jueguen bien. Nosotros a todos los equipos los analizamos y va a ser un gran espectáculo. Nosotros con la gente de nosotros, con todos estos jugadores profesionales que tenemos, vamos a dar lo mejor de nosotros porque, aparte de eso, es una obligación. El que está nacional tiene que dar su 100 y me parece que nosotros en el Atanasio somos muy fuertes y esperamos sacar la ventaja como la hemos sacado. Hola, Sebas. Feliz día. José Luis Alarcón de Yespierre. En estos momentos estamos en vivo para Balón Dividido. Sebas, quisiera preguntarle por el buen momento de sus compañeros y por el cual usted también atraviesa. Los hombres de buen pie. Ver en un muy buen momento a Joani Moreno, Andrés Andrade, un Harlan Barrera. ¿Qué tanto facilita el trabajo de un Sebastián Gómez que está de momento como el pilar de contención de un Atlético Nacional que encuentra la mejor herramienta jugando solamente con usted en esa zona de contención, Sebas? ¿Qué tanto favorece ese buen momento y qué tanto lo respalda usted que los hombres de buen pie estén en su mejor presentación? Bueno, lo que pasa es que si cada uno en su posición, en su rol dentro del equipo, da su 100%, ¿cómo las cosas no van a salir bien? Yo veo un equipo muy comprometido, un equipo que individualmente está dando su 100%, está dando lo mejor que tiene y me parece que eso es lo que lleva a que el equipo esté bien. Somos conscientes, todos los que nos llegaron a aportar saben de la necesidad que tenemos y de los que estamos y llevamos más tiempo en el club, obviamente. Entonces, es muy importante seguir así, un gran grupo de personas y de jugadores que hemos creado un equipo y mucho lo hablamos, una familia unida jamás será vencida. Me parece que eso es lo que estamos reflejando ahora. Entonces, es muy importante lo que viene y todos sabemos lo que nos jugamos. Pregunta Darío Laya de Deportes Chicho Betancur, se prepara Jorge Eliezer López de Deportes G5. Gracias, David. El saludo cordial para usted, para los colegas y por supuesto para Sebastián Gómez. Sebastián, preguntarle si considera que ese gran momento por el que usted está pasando en Atlético Nacional también se influye por la forma de trabajar del cuerpo técnico actual. Si, digamos, la forma con el que se trabajaba con el técnico anterior, Alejandro Restrepo, comparado con lo que se trabaja hoy en día con el técnico Hernández Arío Herrera, ha influido mucho para su mejoría futbolística, no solamente en su posición, sino también a nivel grupal de todo el equipo. Gracias. Bueno, esto es un poquito de todo. Uno siempre se entrena bien, siempre quiere dar lo mejor. Todos los del equipo también quieren dar lo mejor. Todos quieren sacar adelante a Nacional, conseguir un título, dar esa alegría que necesitamos y que nos merecemos. Entonces, me parece que es una muy bonita oportunidad todo lo que se está atravesando. Esperemos terminar de la mejor manera, pero no soy solo yo. Es que esto es de todo el equipo y todo el equipo está poniendo su granito de arena para poder conseguir lo que todos queremos. Entonces, es darle méritos absolutamente a todos. Pregunta Jorge Eliezer López de Deportes G5. Se prepara Carlos Mario Herboleda de Sinergia Radio y Televisión. Gracias, David. Saludo cordial a usted, a todos mis compañeros. Un abrazo enorme. Capitán, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Y cuéntenos de cómo lo está viviendo este momento soñado en Atlético Nacional con la cinta de Capitán. ¿Cómo lo está viviendo en su casa? ¿Cómo lo vive con su papá, con su mamá, con su pareja, con su hijo? ¿Qué le dicen en la familia precisamente por ser uno de los referentes hoy en día en el equipo? ¿Y cómo llega el grupo para lo que va a ser el inicio de un campeón a Tomás en la defensa del título? Buenas tardes, Sebas. Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que en la vida es un equilibrio y es un equilibrio de todo. Ni cuando estás abajo sos el más malo, ni cuando estás arriba sos el más bueno. Entonces, hay que tener un equilibrio, ser consciente de los momentos y aparte de eso es dejarlo todo por nacional. Todos nosotros sabemos el compromiso que tenemos. Me parece que el equipo llega muy bien, sabe lo que se está jugando, por algo estamos acá, estamos comprometidos con la institución y esperemos terminar de la mejor manera. Última pregunta de Carlos Mario Arbolea de Sinergia Radio y Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, Sebastián. Usted viene desde un barrio popular, de un municipio también que está siempre, digamos que con esa característica de lo que conocer y vivir el fútbol desde las entrañas, no únicamente en la calça, sino también en la tribuna. ¿Cuál es ese mensaje que usted, como un jugador ya de éxito, con una titular de forma continua en el Atlético Nacional, le quiere dar a la fanaticada del verde? Confirma una vez más ser una de las mejores, si no la mejor, de todo Suramérica con un promedio de asistencia sensacional de más de 30.000 aficionados. Lleva donde quiera que juegue Atlético Nacional. Ese mensaje que quiere transmitir usted a la fanaticada. No, no, Sebastián, que le des un mensaje a la fanaticada, porque sos un jugador que viene de barrio. Ese es lo que alcanzamos a entenderte acá, Carlos Mario. ¿Es así? Sí, sí, básicamente es, viniendo desde el barrio, viniendo desde la tribuna y ahora ser parte de la familia verdolaga como integrante, como jugador. ¿Cuál es ese mensaje que quiere contarle usted a la fanaticada del Atlético Nacional cuando vamos transitando la mitad del campeonato? Bueno... Siempre lo he manifestado con las personas muy allegadas mías. Uno puede errar un pase, uno puede equivocarse en una jugada, pero lo que no se negocia es la actitud, lo que no se negocia es las ganas de salir adelante, de esa sed, de esa hambre, de la gloria de conseguir un título. Yo creo que eso es lo que no se negocia y más el hincha de Nacional, entonces acá hay jugadores que sudan la camiseta. Yo sé que, porque he visto todo lo que nosotros nos preocupamos por sacar el equipo adelante, porque esto nos duele a todos y nosotros queremos lo mejor para Nacional. queremos darle esa alegría a la hinchada a nosotros y van a tener siempre el 100% de cada uno, porque cada uno es una gran persona, un gran profesional, y yo sé que lo va a dar todo por la institución. Termina la conferencia de prensa con Sebastián Gómez, ya viene Gerson Candelo y el profesor Hernán Darívarre. Gracias. 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 Gracias.